Las autoridades sanitarias de Brasil confirmaron ya que un brasileño de 61 años dio positivo en la primera prueba de diagnóstico de coronavirus COVID-19, lo que representaría el primer caso de Latinoamérica. El hombre recibe atención médica en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de San Pablo. Los reportes del Ministerio de Salud detallaron que la persona con probabilidad de haber contraído el COVID-19 viajó a Lombardía, Italia y regresó a su ciudad natal después del 21 de febrero. La Secretaría de Seguridad del Estado de San Pablo continuó las investigaciones para detectar a los pasajeros que compartieron vuelo con el brasileño portador del virus. No obstante, no han dado más detalles sobre la búsqueda. La dependencia confirmó que hay al menos tres casos aún en observación. La Comisión de Salud de China informó que hasta el momento Italia es el país europeo con el mayor número de casos registrados, alcanzando los 323 contagios y 11 víctimas mortales del COVID-19, que en total ha cobrado la vida de 2.763 personas. El 24 de febrero, la Organización Mundial de la Salud pidió a los países de todos los continentes prepararse para la posible declaratoria de pandemia ante la enfermedad que rebasó velozmente el número de contagios y muertes entre 2002 y 2003, ocasionados por el síndrome respiratorio agudo severo.